¿Lamento boliviano? Eso no lo conozco Ah no, claro Lamento boliviano, eso no me la sé Pero si fuera boliviano No, si es obvio, muy conocida De Mardo Oye, si suena muy igual Si suena igual Esta parte como si de verdad Lo hiciera sprint Que hijo de puta Lo he desafinado La IA no es Afinó Solo está simulando sprint Borracho y loco Y mi corazón Idiotá No, pero que te hicieron Solo está inicial a la vida Se har panel Lo que te hicieron O por 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 Y miinizิ惠 Y mi corazón Tai